Esta película está inspirada en hechos reales. Galveston, Texas. Bueno ya estás en casa. Hasta luego, Sherry. Adiós, adiós. Que descanses. Hola, Willy. Pobrecito. Hace mucho calor, ¿verdad? Casi no puedo ni respirar. Hola, Rita. No acabo de llegar. Sí, me ha encantado. Sí, no fuimos a aquel sitio. Es precioso. ¿Qué es lo que quiere? Cállate. Si gritas, te mato. Cállate. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Max, por favor, quédate. No, debo irme. Ya hablaremos. ¿Ha venido Stubbs? Sí, está en la cocina. Comprueba bien esas huellas. No te preocupes. Mira, aquí tenemos algo interesante. El panorama no es muy atractivo, Les. Me recuerdas a una mujer que visitaba a mi padre. Tenía un culo parecido al tuyo. Muy gracioso. Eres muy gracioso. Y esa mano. No es nada. ¿Qué ha pasado? Alguien vino sin ser invitado. No es muy agradable. ¿La violó? Desde luego lo intentó, aunque el primer informe dice que no llegó a consumarlo. Quizá eso explique por qué le disparó cuatro veces. ¿Aún está viva? De milagro. La tienen en cuidados intensivos en el Galveston Memorial. He encontrado esto en la cocina. Parece que es de un nueve milímetros. ¿Algo más? Marcas de ligaduras en sus muñecas. Yo diría que tenía las manos atadas, tal vez con esposas. ¿Y esto? Parece ser el ángel de la muerte pasando por las casas de los israelitas. Puede que persiga a alguien y es el modelo que está siguiendo. ¿Estás ella? Sí. Parece una buena chica. ¿Dónde estaba tu ángel de la cuarta? Hola. Gatito. Óyeles. Mira esto. Comprueba las otras huellas de zapatos. Examina todas las que encuentres. Me estoy haciendo demasiado viejo para este trabajo. No he dormido en toda la noche. Tengo los pies destrozados. Y encima me acabo de tomar un café que me ha sentado como un tiro en el estómago. ¿Qué estás mirando? Ha habido más de 1.500 violaciones o asaltos sexuales comunicados este año en el este de Texas. Si dejamos a un lado los casos en los que el agresor ha sido juzgado y arrestado, y si apartamos los que tienen obvias disparidades, ¿por qué han utilizado armas blancas o no automáticas? Quitando también a los que prefieren mujeres casadas. ¿Qué te sale? Tenemos cinco posibilidades. Tres en Houston, una en Corpus y otra aquí mismo en Galveston. Parece que nuestro amigo ha estado muy ocupado. Eso pienso yo. Y el ángel de la muerte. Ese punto aún no lo tengo muy claro. Puede que fuera la primera vez que hiciera cuatro disparos. Ya sabes cómo se ponen algunos cuando el aparato no les funciona adecuadamente. Tengo que reírme de eso, ¿ves? Sí. Aunque te lo he dicho muy en serio. A lo mejor no pudo. Y sintió el impulso de disparar. No sería la primera vez. Me parece que no nos estamos enfrentando a San Francisco de Asís. Odio cuando sale el sol y aún estoy en pie para verlo. Tú también deberías irte. Enseguida. Si el mundo se rigiese por tu reloj, tendría que irme a casa a lomos de una mula. ¿Estás bien, Max? Sí, sí. Te veré más tarde. ¿Carol? 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 Me estaba acordando de aquel 4 de julio que fuimos a Nueva Orleans. Antes de casarnos, ¿recuerdas? Alquilamos una habitación en aquel motel miserable perro de la estación. No dejamos de hacer el amor en 48 horas. De marcha. ¿Qué estás diciendo? Quiero el divorcio. Carol, no digas eso. Ven aquí. Por favor, no. Di un portazo. Perdona. Tuve un mal día. Me sentía frustrado. Lo paqué con la puerta. No volverá a suceder. Te siento demasiado alegre. Claro, ¿a qué viene esto? Es por lo de los hijos. Soy policía. Es mejor no tener hijos. Max, no pretendo tener hijos en esta situación. No dejo de preguntarme a mí misma una sola cosa. ¿Qué diablos hago yo aquí? No hablamos. Solo interroga eso. Llega un momento en que únicamente te digo lo que quieres oír. Estás tan lleno de cólera y de rabia. Que me marcho antes de que descargues todo eso sobre mí. Karol, todavía te quiero. Tú no me quieres, Max. No sabes amar. No puedes. Solo odias la idea del fracaso. Estuve en las fuerzas especiales en el ejército, como voluntario, por llamarlo así. ¿Me explico? ¿Me vas a dejar disparar con eso o no? Me dijiste que lo harías. Karol, el AR-15 es un arma demasiado poderosa para una chiquilla. Pero tú lo dijiste. ¿Crees que debería, Blue? ¿Has usado un arma semejante? Adivínalo. No me habrás mentido, Cattily. Podría ser. Apunta por aquí. De acuerdo. En la fuente. Lo hago bien. Te dije que podría. ¿Lo ves? He podido hacerlo. Oiga. Ven aquí. Le ruego que envíe a alguien enseguida. Tiene un fusil ametrallador. Está secuestrando a una chica y Dios sabe qué más va a hacer ahora. Doctor Crosby, acuda a cuidados intensivos. No tiene muchas posibilidades, Max. Aunque sobreviva, no sabemos qué clase de daño sufrirá en el cerebro. Tal vez sean incurables. Supongo que no serviría de nada hablar con ella. No lo creo. Oye, esa mano te debe doler. Vamos. Déjame que te la cure. No aguanto más. Ánimo, Max. No sé qué me pasa. Ahora. Que nadie se vuelva. ¿Qué diablos ocurre aquí? Venimos por mí, amigo. Yo no he hecho nada. No, 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 no. No, 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 no. ¡Soltadme! Tranquilo, tranquilo. ¡Soltadme! Yo no he hecho nada. Tranquilo, amiga, tranquilo. ¡Vamos! Yo no he hecho nada malo. Eso es. No he hecho nada malo. No he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. ¡No he hecho nada malo! Imagino que os creéis muy importantes, ¿verdad? Habéis tenido que enviar más de media docena de policías que solo a traición han podido reducirme. Os voy a decir algo, pedazo de merluzos. La próxima vez que un policía llegue a mi puerta sin avisar, me lo comeré crudo. Lo voy a dejar que ni su madre lo va a reconocer. Sí. Sí, de acuerdo. Yo lo regalo. Cuida de él, Jack. Yo voy a avisar. Sí, les cuido. ¿Puedes conseguir algo? Estupendo. Gracias. ¿Quién es? Calvin Allen Harper. La Fuerza Especial la detuvo por tenencia de armas. El chico es mecánico de coches. Parece ser un buen profesional. Tiene un par de antecedentes. Nada espectacular. Solo un par de robos de viejos automóviles. ¿Crees que podría interesarme? Parece que el amigo Calvin tiene debilidad por las armas. Poseía un bonito arsenal cuando registraron su remolio. Omite la letra pequeña. Una Smithy Wesson del calibre 9 y una Vareta también del 9. También encontraron unas esposas. ¿Dónde está? ¿Eres tú el gerifalte del cotarro? Bueno, déjame decirte algo, amigo. Yo no he hecho nada malo. Tus policías han asaltado mi casa sin motivo y costará un huevo reparar los desperfectos. ¿Te gusta cazar, verdad, Cal? ¿Así es como te llaman, Cal? Mis amigos lo hacen, pero tú no eres ninguno de ellos. ¿Crees acaso que es un deporte el manejar un rifle de asalto? ¿Cómo dispara una AR-15? ¿Cuatro tiros por segundo? Así que de eso se trata. No intentarás empapelarme por manejar un arma ilegalmente. Saldré bajo fianza. Lo veremos. Sí, lo veremos. ¿Qué hay de esas armas de 9 milímetros que posees? ¿Qué hay de esas armas de 9 milímetros? Tengo licencia. Pero apuesto a que eso lo sabes ya. ¿Y las esposas? ¿Jugueteas mucho con ellas? Viste en el clavo, teniente. ¿Te gustan las chicas, Cal? ¿Qué si me gustan las chicas, teniente? ¿Qué le ha pasado a tu mano? ¿Te domina el temperamento? Tienes muchas novias, ¿no es así? Tu esposa quizá te ha hecho cuernos, ¿eh? ¿Cuánto hace que usas ese anillo dorado? ¿Te gustan mucho? Las chicas, quiero decir. Apuesto a que tu esposa está muy buena. Y apuesto a que no la tratas como tendrías que hacerlo. Algunas veces te gusta hacerles daño, ¿no es así, Cal? ¿Dónde estabas el miércoles a medianoche? Si yo estuviera con tu esposa, sabría tratarla bien. ¿Te he preguntado dónde estabas el miércoles a medianoche? Oh, sí. Sabría cómo acariciarla. Hasta que se entregara. La tocaría por donde a ella le gusta. ¿Eso harías, Cal? Me miraría con esos dulces ojos que sugieren el éxtasis. Ya me entiendes. Cuando casi esté a punto de llegar al orgasmo. No la penetraría entonces. No. Esperaría. Esperaría ese dulce gemido que sale desde el fondo del vientre y que le pide más placer. Y cuando supiera que estaba deseando la... ¡Max! ¿Qué es lo que le ocurre, teniente? ¿Hay problemas en casa? ¡Max! ¡No! ¡Sugétenlo! ¡Hazme en paz! ¡Le voy a romper esa boca sucia! ¡Vamos, déjalo! ¡Vamos! ¡Pero qué diablos te pasa! Me pagarás esto muy caro, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que es entropía, Les? Apenas terminé el bachillerato. Es la tendencia a mandar todo al infierno. ¿Te refieres a algo en concreto? Carol Seid. Me he abandonado para siempre. Lo siento, amigo. Creías que nunca sucedería, ¿verdad? Es por eso que zurraste a Calhans. Sí, me pasé con ese tipo. Me tendí una trampa y caí en ella como un tonto. No puedo creer que me descontrolara de esa manera. He sido un estúpido. Teniente, es Sherry Nash, la chica a la que asaltaron la otra noche. Un llamado del hospital, se salvará. Gracias. Vaya. Eso supone un gran progreso en nuestro caso. Va a escapar. Estoy seguro de que va a escapar. No lo creo. ¿De cuánto es la fianza? ¿Un par de los grandes? Si se escapa ahora, queda implícita su culpabilidad. ¿Qué te han dicho en balística? Se ha hecho un examen a fondo, pero no hay ninguna prueba definitiva. ¿Y ahora qué? Voy a localizar a su zapatero. Quiero ponerles una denuncia por lo que me hicieron, señor Yarborough. Era inocente y Cole lo sabía. Pretendo llegar hasta el final. Quiero que pague por esto. Voy a aceptar su caso, señor Harper. Los casos de brutalidad policial están de moda en este momento. No tiene nada más que mirar los periódicos. Y la justificación de la demanda es el punto en que pienso apoyarme. Susie, ¿quiere venir un momento? Enseguida, señor Yarborough. Usted y yo vamos a obtener un buen dinero, Carl. Eso espero. Le presento a Susie Bryan, mi asistente legada. Encantado. Hola. Trabajo sobre un porcentaje en casos como este. Es lo habitual. De esa manera, si usted gana, yo gano. Escriba esto, Susie. Una parte de 60 y otra de 40. Eso es 60% para usted y el 40% para mí. No me parece demasiado justo, señor Yarborough, ya que casi se lleva tanto como yo. Ya lo sé. Pero con el 60% de un millón de dólares se puede comprar algún que otro regalo a alguna hermosa chica. Además, es una cifra bonita y redonda. Disculpe. Esa pequeña cicatriz que tiene en la barbilla, ¿cómo se la hizo? Me caí cuando era pequeña. Me gusta. Es mejor que preste atención ahora. Normalmente exijo un depósito, digamos, mil dólares. No hay problema. Estupendo. Bien. Entonces trato hecho, ¿eh? Sí. Gracias. De nada. Oiga. Perdón, si ha sido algo descarado. No ha sido mi intención. Sí, lo ha sido. Las dos próximas semanas van a ser muy interesantes, hijo. ¿No lo cree así? Eso espero. Me apunto con una arma. Doctor Bates, presentes en recepción. Repito. Intenta recordar. Presentes en recepción. Cualquier cosa que se te ocurra, cualquier detalle puede ser importante. Sus... Ojos. Sus... Ojos. Estás temblando. Te encuentras bien. ¿Qué te ocurre? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Vamos! 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 No, 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 no! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Quiere un poco de té con hielo? Me ha asustado No debería dejar abierta la puerta de entrada Creo que no es seguro Yo no muerdo, ¿sabes? ¿Cómo ha descubierto dónde vivo? Bueno, la he seguido Eso no me gusta demasiado ¿Por qué no? ¿Cree que me halaga? Él Solo pretendía verla de nuevo Tome Me gusta mucho a las chicas, ¿no es cierto? No es difícil imaginarlo Es cierto que mató a un hombre En el ejército, me refiero Es una mujer hermosa, señorita Brian Y usted un embaucador, señor Harper ¿Le pongo más azúcar? ¿Cree que me estoy pasando de rosca, no? Lo creería Si no fuera tan atractivo Gracias Mi padre se moriría Si nos viera sentados aquí ¿Piensa que no me aprobaría? No, no creo que lo hiciera Nunca le agradaban los chicos que me gustaban ¿A qué no sabe qué me diría de usted? ¿Qué? Que está como una regadera Y que será mejor que me prevenga de locos sueltos Y siempre hago caso a mi padre A los padres hay veces que no hay que hacerles caso No me gusta que me riñan Debo marcharme Cal Gracias por el té helado De nada Era delicioso Rodead la zona Buenas tardes, Cal ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Calvin Harper Queda arrestado por la agresión e intento de asesinato de Sherry Lynn Nash Tiene derecho a permanecer en silencio Cualquier cosa que diga será utilizada contra usted ante un tribunal ¿Pero qué es todo eso? Tiene derecho a un abogado antes de proceder a los exterrogados Si no puede pagarlo Podrá solicitar un abogado de oficio Llévaoslo de aquí Mucho cuidado con él, muchachos El señor Harper se hiere fácilmente Tranquilo Hola Sherry Déjeme a mí Agradezco que hayas venido en este estado Ya sé que es un gran esfuerzo Te prometo que será solo un momento Que pasen Pónganse al final de la línea Derechos Colóquense bien en fila Enciendan las luces Es aquel Aquel es el hombre Que me disparó De acuerdo Muy bien ¿Está ahí? Sí, aquí lo tienes Hola Cole ¿Qué tal Rob? Siempre he estado de acuerdo Adelante Carl Harper está en un apieto Sherry Nash le ha identificado Siéntate Max ¿Conoces a Jenkins? Asuntos internos ¿No es eso? Tengo la impresión De que me van a leer Mis derechos El 9 de julio Interrogó a un detenido Calvin Harper ¿No es así Teniente? No pienso decir nada Sargento Al menos en la presencia De mi abogado Le diste una paliza A Carl Harper La mitad del departamento Debió hacerlo Y por las sonrisas De tus compañeros Puedo imaginarme Lo que hizo Que te salieras De tus casillas Malos tratos A un arrestado Sin poder demostrar Que es culpable De algo Teniente El muchacho Ha puesto una demanda Contra el departamento Señor Jenkins Se le escapa Un pequeño detalle Y es que le acaban De identificar Como presunto asesino Sin contar los cargos Por asalto sexual Y tengo las suficientes Pruebas circunstanciales Para convencer a Tomás El apóstol Últimamente Ha tenido problemas Personales Max ¿Cómo ha dicho? Lo que ha huido ¿Sí? Pues ¿Por qué no se mete Eso chisme? Barsa Tranquilízate Si quieres conservar Tu trabajo Las cosas No van a llegar Tan lejos Como a Jenkins Le gustaría que llegaran ¿No es así Sargento? Pero aún así Voy a tener que Trasladarte Max Puedo imaginarme ¿Dónde? Antivicio O robos Oficinas delictivas Pues claro Está de broma ¿No? Ese es un trabajo De despacho Eso es una reunión De recién graduados Diciéndoles a los niños De 12 años ¿Por qué la policía Es su mejor amigo? Oficinas delictivas ¿O te vas al palo? No por favor Red Tú puedes mejorar eso Llevo 15 años en el cuerpo Y más de 7 en homicidios Tengo 9 felicitaciones Mi hoja de servicios No tiene ni una sola mancha Que pueda poner en duda Mi dedicación Es lo más que puedo hacer Esa mujer Tengo esa clase de amistades. Está muy claro, me han tendido una trampa. Olvídese de Cole. Me han metido aquí porque les iba a demandar. Se trata de una trampa, está más claro que el agua. Oye, mira. No les importa si lo hice o no. Solo soy un mierda para ellos. Tan solo un mierda. Esto ha pasado de ser un caso civil a un caso criminal. No es que no pueda defenderte. Esta es mi especialidad. Pero te diré algo que te sorprenderá, Carl. ¿Qué? Yo te creo. Vamos, Susi, tenemos mucho trabajo. ¿Estás triste? Ven. Esperaré, Foya. Acércate. Es muy importante para mí decirte una cosa ahora. No había visto nunca antes a esa mujer en mi vida. Tenía razón con respecto a mí, Susi. Soy un embaucador y un caradura. He hecho algunas cosas terribles. Algunas de ellas tan estúpidas que me han metido en líos. Pero nunca, nunca he hecho nada como eso. Mírame, Carl. Si tú me has mentido, agradeceré el día en que te emparecen. Te pido que me mires directamente a los ojos. Y me digas la verdad. Yo no lo hice. Si la hubiera violado, ¿crees que me hubiera paseado por él? Por favor, Susi. ¿Qué ganaba haciendo daño a esa mujer? Señor. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Un mes más tarde. Todos en pie. Pueden sentarse. Señoras y caballeros, ¿tienen ya un veredicto? Lo tenemos, señoría. ¿Vailiff? Señoras y caballeros, ¿quiere ponerse en pie el acusado? Primera acusación. Agresión sexual en primer grado. El jurado encuentra al acusado, Calvin Harper, culpable de los cargos. Segunda acusación. Intento de asesinato. El jurado encuentra al acusado, culpable de los cargos. El jurado puede retirarse. Señor Hanson, señor Yarborough, quiero discutir la revocación de la fianza. Por favor, acérquense al estrado. No soy culpable. Tiene que hacer algo, George. Haré todo lo que pueda, pero debo deciros una cosa. Veo muy pocas posibilidades. Mi cliente es virtualmente... No quiero que te quedes. Vete a casa. ...es en la presión del jurado, porque la fianza era mía. No ha tenido oportunidad de escarcelerar. Vete a casa. Pero a pesar del veredicto del jurado, pretendemos apelar basándonos en el fundamento de una conspiración del departamento de policía. No quiero decir nada de eso, George. No tiene usted una prueba concluyente sobre una conspiración. Y además, no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. Señor fiscal. Señoría, la teoría mantenida por el abogado. Me parece que es este libro. ¿Tiene un cigarrillo? No se permite fumar. Ya son mis últimas horas antes de quedarme entre rejas. Vamos, amigo. Tenme un cigarrillo. De acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Será mejor que no se muevan. Voy a alargarme, ¿de acuerdo? Carl. Carl, no sigas adelante. Solo conseguirás que el pozo sea más profundo. No puedo evitarlo. Como ya le dije, señor Yarbrough, no soy culpable. Se ha escapado un convicto. Disilen todas las dependencias. Ha armado. Avisen a las ciudades cercanas. Atención, que es muy peligroso. Te vas a estar muy calladito. Te vas a estar muy calladito. ¿Cómo te sientes, tipo duro? ¡Sushi! ¡Déjame ir contigo! ¡Déjame ir contigo! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Cállate los tiernos de aquí! Toma, cariño, aguanta esto. ¡La caja de los tiernos! No disparen. Ha conseguido escapar. Y consta en esta fecha que el juzgado de Galveston, Texas declara definitiva la demanda de divorcio entre Max Cole y Carl Simons Cole. ¿Tienen los abogados de alguna de las partes algo que añadir para que consiga esto? ¡Cállate los esto! ¡Sí! ¡Ah! No señor Se trata de una agresión sexual En eso nos basamos Le di la descripción el otro día Bien, se la daré de nuevo 1.78 de estatura 75 kilos Pelo castaño, ojos azules Las Cruces, Nuevo México 18 meses más tarde ¡Suscríbete al canal! 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 Winslow, Mesa, Gallup, Clovis y ahora las cruces para ese tipo se ha abierto la veda de violaciones con cualquier mujer que le apetezca en el suroeste y yo estoy sentado muerto de risa dejando pasar el tiempo es él, ¿no? el mismo estilo, la pistola, las esposas y es el quinto en los últimos 18 meses si hago esos mil kilómetros podría estar allí mañana deja que la policía local se ocupe de ello, Max no puedes estar recorriendo todo el suroeste metiendo las narices fuera de tu jurisdicción vas a perder tu placa no me importaría que te la quedaras ¿quedármela? Max, no es que quiera enfrentarme a ti pero este asunto no te concierne sí, me concierne vamos, Max deja que la policía local se ocupe de ello déjame en paz, ¿de acuerdo? agradezco mucho lo que has hecho por mí pero quiero que me dejes en paz escucha, Max digamos por un instante que la encuentras digamos que llegas a las cruces en filas por la dirección adecuada y la encuentras ¿entonces qué? volveré a encontrar la tranquilidad de espíritu ¿de veras lo crees? desde el día que me encontré con ese tipo mi vida está deshecha no, amigo mío, estás equivocado se deshizo mucho antes de eso lo sé lo he vivido Les, ya me has advertido si yo fracaso es mi problema Deming, Nuevo México Ahora, ponlo en marcha dale gas eh super moderno, deportivo, vistoso, modelo aerodinámico daría un ojo de la cara por poseer uno pero no creo que suceda con la mierda de paga que tengo tendría que ahorrar mucha pasta este es el chico del que me hablaste ¿ah? sí, Lee McCarthy el mejor mecánico que he tenido nunca compré un Speeder del 62 hace un par de meses ¿qué le ocurre? no va el encendido ajá la verdad es que intenté arreglarlo yo mismo pero sin resultado ¿fumas? no, gracias se calienta demasiado creo que me he cargado un cilindro ¿podrás revisarlo? sí, claro puedo revisarlo esta semana ¿me perdona un momento? claro al, tengo que hablar contigo sí, ¿qué pasa? ven ¿qué? escucha se me olvidó decirte algo tengo que llevar a Susy al médico esta tarde tienes que arreglar al deportivo le dije al dueño que estaría en el distinto al, tengo que hacerlo yo, a ver ya, escúchame pueden significar buenas noticias Susy quiere que vaya con ella al médico bueno ya me imagino gracias hasta mañana hasta mañana, claro ah, tíos no podemos seguir así, cariño ¿por qué no te sientas? quiero enseñarte algo muy bien aquí está llamaste a tu madre la semana pasada es algo muy imprudente, cariño han podido localizar la llamada pueden haberla localizado te diré lo que ha pasado ha ido un policía al garaje y Cole lo ha podido haber enviado y todo por una llamada necesito una copa necesito una copa Cal ¿qué? te estás dejando llevar por los nervios ¿y qué quieres que... quiero que vengas aquí y te sientes vamos vamos, ven aquí Cal cariño se han olvidado de ti solo eres un hombre en una ficha del ordenador de algún sitio han abandonado la búsqueda ya es hora de que tú también abandones no puedo evitar pensar que cualquier día de estos esa puerta puede verse y aparecer ese cabrón para meterme entre rejas no cariño no quiero ir a la cárcel soy inocente yo no quiero ir a la cárcel no eres oh cariño no merezco ir a la cárcel eres mi chica eres mi chica sí no quiero ir a la cárcel Florence Martin ¿quién es usted? soy policía señorita quisiera hablar con usted entiendo que no le apetezca hablar conmigo pero es importante ¿qué es lo que quiere? sé quién la violó le sigo la pista a ese tipo desde hace casi dos años quiero impedir que haga daño de nuevo ha habido otras cuatro violaciones en el suroeste de características similares no sé tal vez sea él pero no recuerdo gran cosa evito el pensar en ello señorita Martin sospecho que está asustada por supuesto que estoy asustada si alguien le hiciera lo que él me hizo también lo estaría usted podría intentar contarme lo que recuerda ¿y por qué yo? ha dicho que ha habido otros cuatro casos de mujeres violadas entre esta zona y Galveston ¿qué me hace a mí ser especial? usted es la más reciente vaya un honor señorita Martin hay alguien suelto por ahí que se llama Carl Harper en algún lugar cerca de aquí se siente muy fuerte, muy seguro nadie puede detenerle usted puede hacerlo quiere detenerle, ¿no? se equivoca, no quiero odio lo que pasó ojalá no hubiese ocurrido pero pertenece al pasado y pretendo dejarlo donde está no quiere evitar que pueda hacer daño a otras personas ¿pero por qué voy a ser yo responsable? ¿no comprende que yo he sido la víctima? ¿qué le hizo a usted? 18 meses es mucho tiempo para estar buscando a alguien ¿es que hay falta de criminales en su ciudad? no señorita como dice la gente nunca encuentras un policía cuando lo necesitas y salen de las piedras cuando no puede decirme lo que recuerda, por favor llevaba tejanos me puso un arma en la cabeza me amenazó, me violó eso es todo ahora, por favor me gustaría que se marchara ¿sabe dónde está la puerta? ¿sabe dónde está la puerta? por favor le dejaré esto aquí señorita ¿quién te tengo? Peter Lennox Peter Lennox Peter Lennox ¿quién te transminsAM? Lo siento, preciosa. Está bien, no te preocupes, Jimmy. ¿En qué clase de asunto andas metida? Me debe algún dinero, no tiene importancia. ¿Te apetece una copa? No. ¿Sabe algo sobre armas? Depende de quien lo pregunte. Me encontré una pistola semiautomática, una Kalisnikov o una AR-15 y quiero convertirla en automática. ¿Puede arreglarla? Quiero hablar con usted. Aléjese de mí. Oiga, espero que no esté buscando niños. No se meta en esto. ¿Por qué me sigue molestando? ¿Qué está haciendo aquí? La he seguido. Bien, pues no me siga. Hablo en serio. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. No puede ignorar lo que le ha sucedido. Puede que lo desee, pero no puede ignorarlo. Un psicoanalista, justo lo que necesitaba. Tiene que enfrentarse a ella. Gracias, doctor, gracias, pero no gracias. La he estado observando todo el día. Déjeme ayudarla. Sé que está herida anteriormente. ¿Por qué me violó? ¿Por qué me violó? Tiene que haber una razón para que un hombre haga algo tan horrible. Porque quería hacerle daño, sin importarle quién fuera usted. Conozco a ese tipo. Se siente a gusto cuando te humilla. Y cuanto más te humilla, cuanto más te hiere, más a gusto se encuentra. ¿Y cómo sé que no va a volver a hacerme daño otra vez? No lo hará porque estoy aquí. ¿Sus superiores saben que está usted aquí? Si la policía de Galveston supiera dónde estoy, me quitarían la placa. Necesito su ayuda. Pero yo no necesito la suya. Claro que sí. Necesita que detengan a ese tipo tanto como yo. Por eso ha venido aquí. Para hablar con el camarero. Si me dice algo interesante sobre las pistolas, tal vez pueda llegar hasta Carl Harper. Pero no lo puedo hacer yo solo. Por favor. Ayúdeme. ¡Queda ver! ¡Aquí va! No me gusta que nadie entre en el taller. ¿Puede parar eso un momento? Le ha invitado Jimmy Silvernail, ¿no? Lee McCarthy. ¿Estás seguro? Vino por aquí varias veces hace tiempo. Le hice algún trabajo a la cosa de seis meses. Una vareta del nueve o puede que fuera de Smith-Wesson. No lo sé, no me acuerdo muy bien. ¿Dónde está ahora? Trabaja como mecánico en un taller cerca de la calle Demi. Solo automóviles extranjeros. ¿Cómo se llama el taller? El dueño es un alemán. Krauser o... Krauser, no lo sé. Pregunte allí. Don Simpático. Mi padre fue sheriff de Corpus Christi. Le dispararon en el atraco a una tienda. Quedó inválido para el resto de su vida. ¿Casado? Lo estuve. ¿Y usted? He estado a punto un par de veces. La última vez estaba muy ilusionada. Ya sabe, la clase de tipo... que solo podía ser feliz conmigo. Fui al este a la universidad. Nunca pensé que volvería otra vez aquí. ¿Qué le hizo volver? Mi madre murió hace un par de años. Fui al funeral y me quedé. La verdad es que no fumo, ¿sabe? Mi madre... pensé que estuviese aquí. Está bien. Le comprendo. Tranquilícese. Quédese aquí. Más. Gracias. No tuvo importancia. Sí, claro. Gracias. ¿Tiene algún problema, amigo? Lee McCarthy. No está aquí. ¿Dónde está? Yo nunca hablo con policías. ¿Empezamos de nuevo? Su dirección está en la oficina. Es aquella casa la que tiene la televisión encendida. ¿Y? Quiero que vaya hasta allí. Dígales que está con un policía y que necesita telefonear. Marque el 911. Dígales que aquí hay un inspector y déles esta dirección. ¿Por qué tiene que hacer esto así? Haga lo que le digo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jarper! ¿Qué ha pasado? Nada. ¿No hay nadie? No. No se trata de un violador. Usted quiere matarle. ¿Qué le sucede a Max? ¿Qué le sucede a Max? ¿Qué le sucede a Max? Me prometí a mí mismo que pasara lo que pasara. No permitiría que algo así me sucediera. No quiero que me conviertan en un inválido. Coger a ese tipo puede hacer que mejoren las cosas. No lo sé. No sé muy bien lo que significa mejorar. Vámonos de aquí. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Hola. Lo he vendido. ¿A quién? A un tipo de Las Vegas. Me dijo que quería un Corvette desde que era pequeño. Me ha dado por él diez mil en metálico. Es el cuarto coche en seis semanas. Sí, bueno, en total ya hemos reunido casi veinte mil. No, 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 no. Estoy orgullosa de ti. Mi pequeña. ¿Qué ocurre? No debería ser eso. ¿No debería qué? Beber como lo haces. Te vuelve agrio, Cal. Agrio y mezquino. Quiero que me digas que vas a dejarlo. No puedo, Susie. No puedo. Son viejos hábitos que debemos desterrar en nuestra nueva vida. No sé a quién pretendes engañar, Encanto, pero... Lo que trato de decir, Cal, es que las cosas están empezando a cambiar y desearía... Están cambiando, están cambiando. Muy pronto me vas a ver con corbata y camisa blanca. Seré socio de un club elegante y daremos una cena a los martes solo para ejecutirlo. Bien, Cal, ¿y cómo quieres que vivamos? Siempre huyendo, siempre escondiéndonos, temiendo que al girar una esquina nos encontremos a un policía. No pienso seguir viviendo así. Te abandonaré antes de permitir que arruines nuestras vidas. ¿Me abandonarías? Sí. Sí. Si me abandonas de líquido, ¿me comprendes? Estás completamente loco. No voy a seguir con este tipo de vida. Se ha acabado, Cal. Se ha acabado por siempre. Adelante, márchate. ¡Vamos. ¿Qué pasa? ¿Sorprendido? ¿Sí o no? Me alegro de verla, es todo. Tiene un aspecto horrible. Gracias. ¿De vez en cuando compra comida? ¿O es usted uno de esos divorciados que no tienen más que unas cuantas latas de cerveza y una botella de tabasco en el frigorífico? Me temo que no soy tan desastre. Entonces, dese una dicha. Prepararé unos huevos revueltos. Me dijo que no le había visto bien. Y es cierto. Pero ahora está seguro. No puedo asegurar que ese Cal sea su hombre. Así que apareció como caído del cielo. No apareció caído del cielo. Le reconocí cuando vi su rostro. Eso fue lo que pasó. Max, hice lo que usted me pidió que hiciera. Mire atrás y traté de recordar justo lo que usted quería. Cuando le atrape lo verá. Veré el qué. Que Cal Harper es el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre no puede ser el violador? Porque yo lo sé. ¿Quiere meter a un inocente en prisión? Si hace algo así se va a buscar un montón de problemas. Estoy convencido de que es él. No puede decirme que después de todo este tiempo me he equivocado de hombre. Escuche. No sé lo que habrá entre usted y ese tal Harper. Pero le puedo asegurar una cosa. Este es el hombre que busca. Escuche. Yo fui a quien violaron, ¿comprende? Ya se lo dije cuando me llamó. No veo por qué tengo que pasar por esto de nuevo. Hice lo que tenía que hacer. Era su responsabilidad detenerlo. Por ahora sigue suelto y por supuesto estoy asustada. No sé quién es este hombre. Querida. Sherry, Sherry. Sé cómo te sientes. ¿De acuerdo? Cuando yo empecé a recordar cosas me sentía confusa. Mira. Tienes que admitir que hay un fuerte parecido físico entre estos dos hombres. ¿No te das cuenta? Ya lo he visto. Sherry. Ya sé que esto resulta muy duro. Pero quiero que vuelvas a recordar aquella noche. ¿Es este el hombre que rompió en tu casa? No. ¿Es este el hombre que te atacó? ¿Te disparó este hombre? No puedo soportarlo. No puedo pasar por esto de nuevo. No puedo. No puedo. Reconoció la foto y luego señaló a Cal en la fila de sospechosos. Max, esa pobre chica fue herida en la cabeza. ¿Qué es lo que esperaba? Hicimos un buen trabajo policial. No fui yo solo. El jurado le condenó. Creo que ella está equivocada. Todas las pruebas apuntan hacia él. Están equivocados. No. No juegue. No juegue. No juegue. No juegue. No juegue. No cara. No Orajaron. No juegue. Ella es suporta. La pelota la lleva el número 9 Se la pasa a Carpenter que se introduce en el área contraria pero la recupera el número 3 Charles Thomas que recientemente ha aparecido de nuevo en los campos de juego tras la misión que sufrió a principio de temporada Señores, estamos asistiendo a un gran encuentro entre dos y tres rivales Por ahora, la victoria es del equipo visitante He tomado un café Cuarenta y cinco minutos Quédate el café ¡Eh! ¿A dónde cree usted que va? No para de animarlo El ambiente es extraordinario, señores Oye, Lenny, llama a la policía Se la pasa al número 7 Quien entretiene el valor Mira, han cogido a ese Sí, seguramente habrá robado algo en el supermercado Llevas buscando entre las piedras durante dos años y aparece así de pronto Creí que me ibas a dar un beso en la boca cuando te enteras ¿Están seguros de que es él? Las huellas dactilares y la descripción concuerdan Es él Puedes comprobarlo cuando quieras Está a tu disposición ¿Me has oído? He estado tratando de encontrar a ese Terry Gifford entre un grupo de predicadores itinerantes ¿Y bien? Es el vivo retrato de Cal Harper Tiene una larga lista de antecedentes Su última dirección conocida es aquí, en Galveston ¿Me estás diciendo? Te estoy diciendo que necesito tu ayuda Cuento con ella Terry Gifford Policía, Gifford, abra la puerta Lo intentamos por la fuerza Vamos Los armarios Botas de piel de becerro Esto es una hoja de salario Es reciente, Max Ha estado trabajando en los muelles Mira esto No hay duda de que es nuestro hombre Si lo haces, así te será mucho más fácil Buenas tardes, señores Somos del departamento de policía de Galveston Intentamos localizar a este sospechoso ¿Sabes si anda por aquí? Ese tipo trabaja en aquel lado Den la vuelta por allí Le he visto hace un rato Gracias Mira, ahí le tenemos ¿Listo? ¿Cuánto tú digas? Terry Gifford Terry Gifford ¿Cuánto tú digas? ¿Cuánto tú digas? ¡Less! ¡Less! ¡Alto! ¡Tira el arma! ¡Vamos! ¡Enseguida! ¡Date la vuelta! ¡Vamos! ¡Pon las manos en la nuca! ¡Date la vuelta! ¡Mete el brazo por ahí! ¡Mete el brazo por ahí! ¿Less? ¡Sí! ¿Dónde está Gifford? Ya le he cogido. ¡Vaya fastidio! Compré estos pantalones en Calvin Klein por 98 dólares. ¿Te duele? ¡Sí, duele un poco! Era una bala 9 milímetros. Te llevaré al hospital. ¡Vamos! Max, es mejor que vengan a buscarme. De acuerdo. No sé nada, amigo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es la mejor labor de la UTE. Y todos tendrán... Poniéndose a bien con el Señor, ¿no es así? Han traído a Harper hace media hora. Déjenle retenido arriba. Bien. Esta es la conclusión a que debe llegar todo hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es su destino. Y todos tendremos que rendir cuentas en el juicio final. Viejo testamento, ¿no? ¿Conoce la Biblia? ¿Cómo se lo ha tomado Dios cuando disparaste a mi compañero? Dicen que él murió por nuestros pecados. Muy cómodo. ¿Reconoces esto? ¿De qué se trata, teniente? Se trata de Sherry Nash. ¿La conozco? ¿Le pusiste a estas esposas cuando trataste de violarla? Leí que había detenido a un chico en ese caso. Más tarde también leí que se le escapó. Dicen que fue hacia el oeste. Dispuesto a cometer unas cuantas violaciones más, ¿no es cierto? Estuviste en casa de Sherry Nash aquella tarde. Tratando de vender una Biblia. Te quedaste merodeando hasta que oscureció. Hacía calor aquella noche. Ella dejó la puerta un poco abierta. La pudiste ver a través de la ventana, sola. Nunca se lo ha preguntado, teniente. Jamás ha visto a una chica sola en la calle. Y no se ha preguntado cómo sería el obligarla a hacer exactamente lo que a usted le apetece. Así, tal cual. Usted ya ha conseguido una condena por esa violación. La putada para usted es que yo no cumpliré ni un día de cárcel. No lo creo así, Terry. Sabes, tenemos tu Biblia. Tenemos las esposas, tenemos las botas y tenemos las armas. Además, fácilmente te pueden caer treinta años quizá más. Así que, ¿por qué no te dejas de gilipolleces, eh? Atente a los hechos. Y tómatelo con calma. Sí, yo disparé. ¿Y qué? Hubo otras, ¿sabe usted? Hubo una pelirroja en El Paso, una rubia en Arizona, y esa pequeñita de las cruces. Ah, era una chica adorable. La vi en el centro y la seguí hasta su casa. Me gustó nada más verla. Su piel era muy suave y brillaba como la seda. La cogí por detrás y no pudo verme. No se resistió mucho. Tengo la impresión de que le gustaba. No, Gifor, no. No le gustó. Lo detestó. Y si te vio. ¡Gifor! ¡Gifor! Gracias. Siempre supe que un día tocaría mi puerta, pero no imaginaba que fuera de esta manera. Ponte en pie. Vamos, ponte en pie. Date la vuelta. Ponte en pie. Puedes marcharte. Sabemos que tú no violaste a Sia Rinés. Sabemos quién lo hizo. El fiscal solicitará tu puesta en libertad. No lo entiendo. Me equivoqué. Eres libre. ¿Así tal cual? Así tal cual. Y maldita la importancia que tiene ahora. Yo diría que tiene mucha importancia. Estabas equivocado. Muy equivocado. ¿Te importa que fume? ¿Te imaginas que estás a mitad de un viacrucis, no es eso? Me puedo haber ganado mi redención. Sé que tuviste noches en las que pensaste que no las sobrevivirías. Y yo también. Así es como quieres plantearlo. Haces un mal trabajo como policía, me haces pasar un infierno para acabar diciéndome que te has equivocado, que tal vez en otra vida podríamos haber sido amigos. Y con eso se perdona todo y aquí no ha ocurrido nada. No se perdona nada, al menos por mi parte. Cal, yo... Cal, yo... No uses mi nombre. Ni ahora, ni nunca. Voy a decepcionarte, teniente. Yo era un hombre inocente, pero por culpa de que no me creyeras, lo he perdido todo. Así que no vengas aquí para que te dé la absolución, porque no vas a obtener ninguna. Nunca te perdonaré todo el daño que has conseguido hacerme. Yo nunca esperé que lo hicieras. Eh, teniente. Pensar que estabas equivocado desde el principio te debe hacer sentir muy mal al darte cuenta de que eres un policía funesto. Sí. Es cierto. A ese hombre ya le habíamos visto antes. Sí, yo no lo recuerdo. Sí, hombre, hará cosa de un año. Sí, de acuerdo. Un caso muy similar. Sí, ya está. Hace el favor, prepáreme ese informe, lo necesito. Toma, esta es la ficha sobre el caso Jonathan. Espero que el capitán entienda por qué quiero el traslado. ¿Te la dejo sobre la mesa? No aguanto más. Eh, ¿dónde están los documentos que tenía encima de mi mesa? Oye, el teniente te llama al despacho. Sí, que le hacía la mesa, ya te lo he dicho. No se ha visto alguien, han desaparecido, aquí no están. Ahí encima lo tienes. Eso es. A ver, queréis hacer el favor, ven un momento, échame una mano. Muy bien, de acuerdo, enseguida voy. Esto, esto, esto. Esto, esto. Esto era tuyo, ¿no? De acuerdo. Esto. Puede que me mintiera a mí mismo. Quizás descargué mis culpas sobre él. Bueno, él te provocó. No importa. Me he cruzado con cientos de Carl Harper. Debeis darme cuenta. Perdónate a ti mismo, Max. ¿Cometiste un error? Yo no tuve derecho a hacer lo que hice, bajo ningún pretexto. Fui un buen policía, excepto por un minuto. Por un minuto, fallaste. Sé cómo te sientes, Max. No puedo sentirme culpable por lo que me ocurrió. ¿Y sabes por qué? Porque no hay muchos Max Cole por ahí sueldos. Todo ha terminado entre tú y Carl Harper. Tanto si te ha perdonado como si no. Yo te perdono. Hay que ir. Tanto si te caigo no. Bueno, tenga estado por ahí. Hay que ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!